Y aquí estamos, haga reír a este segmento de Sábado Felices Hoy, que es el centro comercial plaza imperial con Giovanotti. ¿Qué pasa? ¿Qué va Giovanotti? Me acabo de pullar, me acabo de pullar. ¿Y estos taches qué? Es que vine a hacer humor con los taches arriba, vea. Bueno, pero espero que no sea así para que no rechaces a los invitados, porque esos invitados se pueden ganar, llevar de regalo 200 mil pesos. Prepara ese billete, papito, porque con todo me voy a reír. No, 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 eso no es así, si te hacen reír. Vamos con nuestro siguiente invitado en haga reír a Giovanotti. Buenas noches, Bogotá. Buenas noches, esa es la actitud. Buenas noches, Giovanotti. Ya, va a ganar de grito, de puro grito va a ganar. ¿Cómo te llamas? Andrés Tobar. Los 30 segundos, Milton, cuentan ya. Iba una vez llegando a un paradero de un bus y le hice la parada al bus cuando iba a arrancar a hacer ruta y le digo, señor, ¿hasta dónde va el bus? Llega y me dice, va de la placa adelante hasta la placa de atrás. Estuvo bueno, sí. ¡Buenísimo! Andrés, ¿verdad? Andrés, 200 mil pesos. Mira, 50, 100, 150, 200 mil pesos. Por si acaso se me va a temanar. ¡Gato! Ahí está, bien, Andrés. Muchas gracias. Buenas. El programa estábamos felices y gracias a Dios primeramente por esa oportunidad. Bueno, sigue el invitado para agarreir a Giovanotti. Adelante, sigue. Buenas tardes a todos. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. Oye, ¿de dónde eres? Yo soy del Llano. ¿Villavicencio? Puerto López. Yo una vez fui a Villavicencio, llevé una cámara y se me dañó la camarita. No, 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 nadie se rió de eso. Bueno, ¿tu nombre nos repites? Darío. Darío, Darío, 30 segundos. Aquí está Giovanotti. Bueno, aquí está Santa Claus. 25 de diciembre a las 6 de la mañana ya ha entregado todos los regalos. Entonces va a la casa, cruza el Polo Norte, Polo Norte, descargó el saco de los regalos. Las botas, el cinturón. Se agüesta la cama y dice, y ahí dice la esposa, ¿y a mí qué me trajo? Sí, no, óyeme, muchas gracias, Darío. Qué bueno que Villavicencio te queda cerca. Un aplauso grande para Darío. Gracias, Darío. Bueno, síguete invitado para agarreir a Giovanotti. Adelante, sigue. Buenas noches, Bogotá. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Manuel Gómez. Yo creo que tienen la actitud, yo creo que tienen los chistes. Claro que sí. Y los 30 segundos cuentan ya. Mamá, mamá, mi marido se fue hace como tres días por arroz y no ha vuelto. Y le dice a la mamá, sencillo, mija, pues haga espaguetis. Adoro, buenas, buenas. 200 mil pesos tuyos. Claro que sí. 200 mil pesos. Un aplauso grande, gracias. Gracias, gracias público. Gracias, Joan Lotti. Buen día. Bueno, Jovan, así llegamos al final de Agarreirá contigo. ¿Te pareció bien? Sí, muy chévere. Gracias por compartirme todos los chistes. Yo ya estaba corto de material y aquí me actualicé. Bueno, a ti te agradecemos a todos. Y aquí al Centro Universal Plaza Imperial en Suba, gracias por recibirnos. Esto es Agarreirá. Y ya saben que para nosotros un sábado feliz es un sábado al lado de los colombianos. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!